¿Quién tiene ánimo de fútbol? Gerardo Alcoba, defensa de los Pumas, sabe que es importante volver a las actividades regulares, pero acepta que si por él fuera, la fecha 11 del fútbol mexicano que se jugará entre el martes 26 y miércoles 27 de septiembre, bien podría esperar un poco más. Que no había ánimo de jugar, y es difícil quitarle el ánimo a un futbolista de jugar al fútbol, ¿no? Me parecía irrespetuoso de nuestra parte llevar a cabo la fecha 10. Mismo, no podemos nosotros quitar tantos policías para un espectáculo público donde se necesitan en otros lugares, ¿no? Está como que nos dieron una cachetada fuerte, no sabemos si descansar para jugar el miércoles, si seguir sin dormir ayudando a la gente, no sabemos qué hacer, estamos en esa confusión. Llegás a tu casa, querés dormir una siesta y hay muchas cosas por hacer. Entonces agarrás la camioneta, te vas, vienes. Como que no estamos concentrados en reanudar la fecha del miércoles. Así que, pero lo vamos a hacer, es nuestro trabajo, pero no podemos mirar al costado, tenemos que seguir y seguir y seguir. Para terminar, también invitó a algún promotor que se anime a organizar un partido en Estados Unidos donde los Pumas están dispuestos a jugar para que la taquilla sea una aportación para los afectados por el sismo. Tenemos que ayudar, ya dije la iniciativa del club, un peso por un peso para todos los integrantes de Pumas. Por favor, un promotor para el partido en Estados Unidos o donde sea del club, llenemos un estadio. Hay muchas iniciativas de parte nuestra y de parte de todos. Así que ya lo repetí varias veces y les agradezco muchísimo al pueblo mexicano. Gracias.